¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el equipo Andretti porque Andretti todavía no recibió ni una respuesta de la FIA acerca de su petición de entrar a la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Michael Andretti revela que todavía está esperando a que la FIA tome una decisión ya sea positiva o negativa acerca de su solicitud que fue realizada en febrero y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos la familia Andretti fue la gran protagonista del reciente parón invernal de la Fórmula 1 en el reciente mes de enero Mario Andretti, campeón mundial de la Fórmula 1 en la temporada 1978 anunció a través de sus cuentas oficiales de redes sociales que su hijo Michael había presentado una solicitud formal a la FIA para poseer un equipo en el Gran Circo Andretti Global a partir de la temporada 2024 una petición para hacer el undécimo conjunto del campeonato cuyas reacciones nos hicieron esperar la primera fue de la mismísima FIA, un interlocutor de la federación dijo al siguiente día del anuncio que el organismo no se encontraba en posición de considerar cualquier solicitud recibida respecto al nuevo conjunto del Gran Circo, en otras palabras, la máxima institución del automovilismo deportivo cerró la puerta hasta ahora a un proyecto que demostró no ir de farol prueba de ello ya tienen un acuerdo cerrado con la francesa Renault para ser su motorista oficial y bueno, a esta postura la FIA respondió Mario Andretti el legendario ex piloto de carrera comunicó que el equipo estaba plenamente preparado para el reto que tenía adelante con planes de tener su cuartel principal del equipo en unas instalaciones de última generación en Indianapolis e incluso equipos de la categoría Formula 2 y Formula 3 en el futuro para favorecer la llegada a la Formula 1 de pilotos estadounidenses para ello, aparte teniendo en cuenta que Colton Herta es el piloto base sobre el que quieren plantear el equipo aunque la postura de algunos integrantes de la Formula 1 en estos meses no fue la más positiva como la de Toto Wolf que afirmó que Andretti debía demostrar tener más dinero que el necesario para pagar el canon de entrada a la máxima categoría lo cierto es que la familia no desistió en su empeño de poseer un equipo un deseo que precisamente nace luego de no haber podido hacerse con el control de la marca Sauber así Michael Andretti mantiene firme su petición y están comenzando a meter presión a la mismísima FIA el estadounidense reveló en una entrevista con el medio Razer que todavía no recibió una respuesta de parte de la Federación Internacional del Automovilismo o sea la FIA ni positiva ni negativa aunque eso no le está imposibilitando trabajar en el futuro de ese equipo y estas fueron sus declaraciones mientras esperamos estamos haciendo mucho trabajo entre bastidores nos estamos preparando para ello porque tenemos que empezar así que estamos haciendo cosas esperando que tengamos una oportunidad tenemos que empezar a hacer algunos movimientos y esperar rezar para que la FIA nos permita una oportunidad de entrar ahí eso fue lo que él aseguró y bueno, esperamos saberlo ya, una decisión obviamente parte de la FIA y lamentablemente no lo sabemos pero sin embargo esperamos que sea pronto eso, eso, con eso había terminado poniendo nuevamente la pelota en el organismo capitaneado por Mohamed Benzulaye y con esto me despido, adiós, camifuera, chao recommend will очamen de la pelota en el organismo y en el organismo descentralo y sobre todo, en el organismo continúa